Tengo emprendimientos acá en Necochea y además tengo una empresa de actividades portuarias en Coronel Rosales, que es un puerto que estaba muy venido abajo y nosotros desde hace un año venimos invirtiendo para levantarlo y vamos a tratar de que sea un puerto de actividad pesquera, que es lo que le falta a la provincia de Buenos Aires. Hoy, como contaba, muchos barcos de la ciudad de Mar del Plata con licencia y asiento en la ciudad de Mar del Plata están pescando en el sur y todo lo que producen lo dejan en las provincias del sur y la mano de obra queda allá y Rosales permite a esos barcos achicar un día y medio de navegación para dejar la carga, con lo cual estamos trabajando mucho en eso y, bueno, Goicochea nos invitó a charlar y a ver cómo nos podíamos entregar los dos puertos y acá estamos. ¿Cómo ve, conociendo a Necochea en parte, al puerto de Quequén precisamente? Yo creo que el puerto de Necochea, o sea Quequén, tiene un gran potencial. Hay que abrirlo a las inversiones más grandes del mundo que hoy están, hoy la plata para puertos existe, de hecho los puertos que tiene la provincia de Buenos Aires son siempre los mismos de hace muchísimos años, no se han ampliado y las inversiones están, lo que pasa que hay que tratar de demostrarlo al mundo, no hacemos ferias internacionales como hacen otros países, las empresas son emprendedores locales que no tienen acceso al crédito como tienen las empresas en otras partes del mundo, no hacemos giras por el mundo buscando inversores. Yo creo que si se juntan, yo celebro esto, por eso vine a verlo, porque tampoco es normal que se junten las dos camas para defender como pasa acá, en otros lados se pelean más sectorialmente, creo que lo que ocurrió hoy acá va a ser muy positivo para Necochea y si trabajan así y salen a buscar inversiones, seguramente las van a tener. Como empresario que hay incluso en algún momento intentado hacer inversiones en Necochea, ¿cómo observa el distrito? Imaginate que una vez quise hacer un hotel que 70 millones de dólares y me sacaron de Necochea, así que que me inviten a una cámara empresaria donde los veo a todos invertir, estuve escuchando a la persona que hizo el astillero, son inversiones muy grandes, yo lo celebro mucho, significa que hay un cambio donde la gente quiere invertir, te invitan a participar, con lo cual a los empresarios, no importa si después podemos hacer negocio o no, porque depende de la rentabilidad, pero ya el hecho de que se abran a que vengan inversiones de afuera de Necochea para generar trabajo en Necochea es muy importante.